Hoy vamos a hacer un vídeo, vamos a explicar los tres mayores tipos de conectores que hay para RF o radiofrecuencia vamos a explicar un poco las llaves de torque y vamos a explicar un poco como se usa un conector gauge para medir los conectores, medir la precesión o la protrusión que tiene el pin central o el dieléctrico vamos a explicar primero que está el conector comercial que es el que se usa normalmente, los más baratos que hay conectores baratos y cambio a diferentes tipos de conectores como SMA a N o N a 3.5 o APC7 a N o así y vamos a explicar también lo que son el grado de metrología y el grado de instrumentación que son los conectores que encontramos en los instrumentos puestos voy a acercar la cámara y vamos a ver los conectores que estamos hablando dijimos que hay tres tipos de conectores, lo que es el de producción que es el que normalmente compramos que valen 20 dólares, 25 dólares un conector, está el de instrumentación que es el que lleva los instrumentos como los analizadores y todo eso y está el de metrología que es el que se usa en kit de calibración y kit de verificación como pueden ser estos que son los donde las tolerancias son muy exigentes y casi no hay rangos de tolerancias, están dentro de un rango muy prefijado, son kits de verificación y calibración aquí nos vamos a encontrar conectores de metrología que como son muy caros entonces que es lo que hacemos, debemos de usar este tipo de instrumentos que son los instrumentos que son medidores, este mide BNC y TNC y este por ejemplo son conector gauge kits o conectores que miden SMA, este es para SMA aquí atrás tenemos una tabla de los rangos dependiendo de las especificaciones si es militar especificación, metrología especificación o la compañía que nos tengan, por ejemplo Mauri que es una compañía que se dedica a hacer conectores, lo está en la industria, la industria normal que especificaciones tiene por ejemplo, cada tipo de conector, por ejemplo si tenemos conectores SMA aquí tenemos un kit de calibración de SMA esos conectores tienen una tolerancia muy grande por ser de metrología y nosotros al usar este tipo de conector debemos de usar sus llaves de torque adecuadas por ejemplo este de SMA particular son 4 libras de torque cuando estamos torqueando esto, al hacer 4 libras es la máxima rosca que le vamos a dar, la máxima fuerza de rosca que le vamos a dar este es SMA, como podemos ver aquí tiene un dieléctrico que es de nylon o de un tipo de plástico y tiene el pin central si vemos este es 3.5 milímetros, esto va a 18 GHz, este va a 18 GHz pero este es metrología, el 3.5 es un conector que se puede usar más quitar y poner, quitar y poner, si tiene tanto desgaste como este tipo de conector estos son, el SMA y el 3.5 son compatibles en la rosca se los podemos poner perfectamente y hay un poquito de recesión en la pin, pero no importa casi no vamos a tener pérdida de señal aquí usando estos dos tipos lo perfecto sería usar el mismo tipo 3.5, pero podemos intercambiar esos dos hay otros conectores que son de frecuencia muy alta como sería por ejemplo el de 1 milímetro la distancia sería, la distancia del dieléctrico del pin central al dieléctrico externo ese sería 1 milímetro, ese va hasta 110 GHz también tenemos otros conectores más comerciales como sería el conector F que se va a 1 GHz que es el que usamos normalmente en cable TV o en la casa, las antenas entonces se usa conector tipo F que es muy común ver este tipo de conector este es BNC, este va a 3 GHz máximo, el F va a 1 GHz también tenemos este tipo de conectores por ejemplo este es el APC7 este conector es precisión APC7 se usa mucho en laboratorios este no tiene sexos o puedes usar macho y hembra lo puedes meter por ejemplo este ahora se podría convertir en macho digamos así, entonces enroscamos este aquí solo se enrosca uno, el otro se deja suelto porque si enroscamos los dos entonces lo que vamos a hacer es separarlos eso, siempre uno se queda así y este se queda apretado si queremos hacer lo opuesto pues podemos quitar la rosca de este poner la rosca que salga en este así y a salir la rosca en este aquí está saliendo este no ves, la rosca sale aquí ya podemos apretar este entonces de aquí nada más y por eso se cambia el sexo ya este aprieta y es el que se queda suelto y este es el que aprieta este es un este va este tipo de adaptador es un adaptador que va de de APC7 7mm precisión esto hay que limpiarlo muy bien para ponerlo y asegurarnos que no tiene polvo y todo eso porque quedan flash con el otro este va APC7 AWR159 este es waveguide lo que le llaman o línea de onda esta casi no tiene esta línea de transmisión no tiene pérdida aquí podemos atornillar esto aquí le podemos poner un gasket también un empaque aquí y no habría nada de pérdida entre estas dos uniones y aquí se ponen líneas de transmisión se usan los satélites entonces se puede poner una que son flexibles también y este no tiene casi pérdida a comparación con un coaxial que tiene mucha pérdida y nos da diferencias este tipo de conexión no tiene pérdida casi muy poca pérdida entonces ya introducimos algunos de los conectores el SMA el BNC el F waveguide el APC7 y expliquemos un poco vamos a explicar un poco por ejemplo cómo usar este por ejemplo este conector gauge kit vemos que tiene cuatro tiene cuatro medidores uno mide pin y otro mide dieléctrico y uno mide del macho y otro del hembra por ejemplo este como es macho debemos medirlo con el que sea macho dice macho dieléctrico entonces vamos a medir el dieléctrico qué recesión y qué producción tiene usamos el master primero aquí y lo ponemos a cero ya está este prefijado a cero ya lo hemos puesto este dial se mueve y aquí se aprieta y se pone el master el master como debe estar cero por ejemplo si ponemos este aquí lo ponemos ahí con cuidado y vemos al final vemos que está casi a cero son unos cuatro es punto cero 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 nada más hasta que no sea punto cero 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 uno cero quiere decir que está bien ahí está cerca del cero tenemos un poquito de recesión en el dieléctrico la tolerancia no está exacta a cero como el maestro o el master pero tiene una recesión pequeña eso no va a haber mucha pérdida el rendimiento no va a ser muy perdido es más crítico si estuviera moviendo el pin central con el medidor de pin central ese sí tenemos que estar cuidado que no esté protuberante si tiene una protusión de más de punto cero 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 uno si más de esa tiene por ejemplo una protusión de punto cero 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 uno cinco entonces está demasiado salido si lo pusiéramos en un conector de metrología lo vamos a dañar o vamos a perder el rendimiento es muy delicado eso y esos conectores son muy caros de metrología eso es lo que se usa como dije en kit de calibración kit de verificación y ese tipo de kit debemos tener mucho cuidado cuando estemos usando ese tipo de conectores de metrología debemos de medirlos con el conector gauge kit y saber exactamente que protusión tiene sobre todo el pin central para no dañar donde lo vamos a conectar también podemos dañar el conector de una de un instrumento que son de instrumentación que son un poco menos de tolerancia que el que es de metrología eso prácticamente eso todo por hoy expliquemos un poco lo que son las llaves de torque cada conector lleva una llave de torque por ejemplo el conector N lleva otro tipo de llave de torque ese está el conector N el torque que lleva es de 12 de 12 libras el conector SMA es de 4 libras 5 libras la fuerza que debe de apretarse para tener un empalme máximo debemos de usar llaves de torque como estas que nos dicen cuando hacemos el torque nos dan eso prácticamente eso lo que tenemos que hacer es llave de torque tener conector gauge kit para medir las tolerancias de los conectores del pin central y saber lo que es metrología e instrumentación y lo que es de producción si ponemos producción con metrología vamos a tener problemas vamos a tener que checar con el conector gauge kit el conector de producción para ver que las tolerancias están cercanas al de metrología y que así no lo dañemos eso es todo por hoy gracias por el vídeo cualquier comentario en la sección de comentarios se los contestaré lo más pronto que pueda gracias